Hola Youtube y vamos a ver este video dedicado a la potencia de la imagen de nuestra antena aérea o cable analógico en este caso yo tengo cable analógico que me están pasando de otra persona y como pueden ver la imagen está, no se ve, está borroso para aumentar esta potencia seguramente la persona está dando a muchas personas y ya para mí me llega así la señal, muy baja, casi no se ve nada en este caso para aumentar esa potencia y para que se vea más claro lo que tenemos que ponerle es amplificador no es necesario de repente no poner más señal o contratar otra otra operador que me duele más, otra señal no compramos amplificador, este es un amplificador que aumenta la potencia de la señal ha ido bastante, es muy, yo les recomiendo que lo tengo acá, lo he comprado porque lo busqué, lo busqué y lo he comprado no y quiero compartirle esto con ustedes para que no se hagan problemas esto trabaja con energía, de esto hay varios tipos, varios tamaños y la potencia de acuerdo al tamaño, este es un chico pero es más o menos bueno bueno, ese es KTB, señal amplificador, dice KTB, señal amplificador esto trabaja con energía, esto tengo que conectarlo a energía y ya tenemos otra señal y vamos a mostrarlo, espero que te sirva esto de mucha ayuda, suscríbete al canal, déjate un like acá vamos con la prueba conectamos a la energía como pueden ver, varió bastante cambiamos de canal bueno, bueno este es, no vamos a poner muchos canales por el tema de copyright y esto pero acá, vamos a poner otro canal ya, varió bastante el, este, el, la señal y como ven, si yo lo vuelvo a sacar lo desconecto, hasta que me vuelva a bajar la señal bien, espero que te haya servido, te desea mucha ayuda, suscríbete al canal y déjale un like ¿Qué opinas?